Los niños que utilizan solo el cinturón de seguridad como única protección corren el riesgo de sufrir lesiones graves o fatales. La importancia de utilizar siempre la silla de retención infantil que se adecue a la edad y peso de los niños en el auto es incuestionable. Asegúrese de montar bien la silla en el asiento trasero, específicamente en la parte central, siempre que disponga de cinturón de seguridad de tres puntos o Isofix, seguido del lateral derecho y del izquierdo. Las estadísticas han demostrado que utilizar un sistema de retención infantil durante el trayecto reduce hasta un 75% de las lesiones en caso de siniestro, evitando su impacto contra los ocupantes y elementos del vehículo, sobre todo cuando van en sentido inverso a la marcha. Si vas a viajar con niños, utiliza esos consejos de seguridad vial y de esta manera te sumas a un pacto por la vida. Súmate a un pacto por la vida Navidad Segura 2019.